La Argentina australia Si quieres prolongar tus esperanzas Crear un todo de fe y de libertad Anímate a poblar la Patagonia Al sur azul de la Argentina austral Anímate a poblar la Patagonia Al sur azul de la Argentina austral Y vamos, vamos a Santa Cruz Hermano mío Y vamos Que allá te espera el sol de medianoche Vamos a Santa Cruz Bajando el cañadón Al mismo corazón de la leyenda Vamos que allá en el cielo azul La eterna cruz del sur te espera y sueña Vamos a Santa Cruz Vamos a Santa Cruz Vamos a Santa Cruz El día que te arrimes a este suelo Bajo tus pies cien siglos de riquezas Palpitarán en sangre de petróleo Te contará la historia del sacrificio De aquellos que ganaron las fronteras A los que nadie conoce Y sin embargo Izaron para siempre tu bandera Cuando conozcas el sur Cuando conozcas el sur hermano mío Seguro no verás solo el paisaje Conocer Santa Cruz es verse adentro Por donde nace la madre del coraje Y vamos Vamos a Santa Cruz Hermano mío Y vamos Y allá te espera el sol de medianoche Vamos Vamos a Santa Cruz Bajando el cañadón Al mismo corazón De la leyenda Vamos que allá en el cielo azul La eterna cruz del sur te espera y sueña Vamos a Santa Cruz Vamos a Santa Cruz Vamos a Santa Cruz Gracias por ver el video.